Excelente, misión cumplida. Tuvimos más de mil familias que nos apoyaron comprando y nosotros a su vez ayudando. Juntamos 41 mil 20, si no me falla la memoria. Y nuestra meta eran 35 mil, así que la rebasamos, la superamos. Fue de mucho éxito, mucha alegría. Todos nos contagiamos al ver que tuvimos gente esperando desde las 4 de la mañana. Vendimos de todo. Lo que más tuvo éxito, pues obviamente fue la ropa de niño. El próximo 5 y 6 de noviembre vamos a tener el maratón de cobijemos a una familia. Ahí vamos a estar retando a todas las familias que puedan y que tengan ganas de ayudar a una familia. Nosotros únicamente vamos a ser portavoz. Pues con el trabajo de ustedes como voluntarias, ¿cómo van a estar participando? ¿Cuál es el trabajo que van a estar desarrollando? Pues vamos a estar pidiéndoles a todo mundo su ayuda. ¿Qué tipo de ayuda será? Pidiendo las cobijas. ¿Tienen algún objetivo que vayan a solicitarle a la gente hacia cuántas familias pretenden cobijar? Pretendemos cobijar a mil familias. Entonces le pedimos la cooperación para que vayan y reten y reten a otras personas para poder cumplir el objetivo que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!